Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier hoy viernes 10 de noviembre del año 2023 estamos en la trigésimo primera semana del tiempo ordinario y en la tercera semana del salterio hoy la iglesia nos invita a hacer memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la iglesia vamos entonces a consagrar este día al Señor a través de este rezo de laudes Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos a Cristo Pastor Supremo Himno Cristo, Cabeza Rey de los Pastores El pueblo entero Madrugando a fiesta Canta a la gloria De tu sacerdote Himnos sagrados Con abundancia De sagrado crisma La unción profunda De tu santo espíritu Le armó guerrero Y le nombró en la iglesia Jefe del pueblo Él fue pastor Y forma del rebaño Luz para el ciego Báculo del pobre Padre común Presencia providente Todo de todos Tú que coronas Sus merecimientos Danos la gracia De imitar su vida Y al fin Sumisos a su magisterio Danos su gloria Amén Salmo 50 Misericordia Dios mío Antífona Contra ti Contra ti Solo pequé Señor Ten misericordia De mí Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco Mi culpa Tengo siempre Presente mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces En la sentencia Tendrás razón En el juicio Brillará tu rectitud Mira Que en la culpa Nací Pecador Me concibió Mi madre Te gusta Un corazón Sincero Y en mi interior Me inculca Sabiduría Rocíame Con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco Que la nieve Hazme oír El gozo Y la alegría Que se alegren Los huesos Quebrantados Aparta De mi pecado Tu vista Borra en mí Toda culpa Oh Dios Crea en mí Un corazón puro Renuévame Por dentro Con espíritu firme No me arrojes Lejos de tu rostro No me quites Tu santo espíritu Devuélveme La alegría De tu salvación Afiánzame Con espíritu Generoso Enseñaré A los malvados Tus caminos Los pecadores Volverán a ti Líbrame De la sangre Oh Dios Dios salvador Mío Y cantará Mi lengua Tu justicia Señor Me abrirás Los labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera Un holocausto No lo querrías Mi sacrificio Es un espíritu Quebrantado Un corazón Quebrantado Y humillado Tú no lo Desprecias Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye Las murallas De Jerusalén Entonces Aceptarás Los sacrificios Rituales Ofrendas Y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán Ovillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Contra ti Contra ti Solo pequé Señor Ten misericordia De mí Jeremías 14 17 al 21 Lamentación del pueblo En tiempo de hambre Y guerra Antífona Reconocemos Señor Nuestra impiedad Hemos pecado Contra ti Mis ojos Se deshacen En lágrimas Día y noche Nos cesan Por la terrible Desgracia De la doncella De mi pueblo Una herida De fuertes Dolores Salgo al campo Muertos a espada Entro en la ciudad Desfallecidos De hambre Tanto el profeta Como el sacerdote Vagan sin sentido Por el país ¿Por qué has rechazado Del todo a Judá? ¿Tiene asco Tu garganta De Sion? ¿Por qué Nos has herido Sin remedio? Se espera la paz Y no hay bienestar Al tiempo de la cura Sucede la turbación Señor Reconocemos Nuestra impiedad La culpa De nuestros padres Porque pecamos Contra ti No nos rechaces Por tu nombre No desprestigies Tu trono glorioso Recuerda Y no rompas Tu alianza Con nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Reconocemos Señor Nuestra impiedad Hemos pecado Contra ti Salmo 99 Alegría De los que entran En el templo Antífona El Señor Es Dios Y nosotros Somos su pueblo Y ovejas De su rebaño Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Entrad en su presencia Con vítores Sabed que el Señor Es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo Su nombre El Señor Es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas Las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Es Dios Y nosotros Somos su pueblo Y ovejas De su rebaño Lectura breve De la carta A los hebreos Acordaos De vuestros dirigentes Que os anunciaron La palabra De Dios Fijaos En el desenlace De su vida E imitad Su fe Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y siempre No os dejéis Arrastrar Por doctrinas Complicadas Y extrañas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Ni de día Ni de noche Dejarán de anunciar El nombre Del Señor He colocado Sentinelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Cántico evangélico Antífona San Pedro Manteniéndose En la firmeza De la piedra Que recibió No suelta El timón De la iglesia Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San Pedro Manteniéndose En la firmeza De la piedra Que recibió No suelta El timón De la iglesia Preces Demos gracias A Cristo El buen pastor Que entregó La vida Por sus ovejas Y supliquemos Le diciendo Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que en los santos Pastores Nos ha revelado Tu misericordia Y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando A nosotros Tu acción Misericordiosa Señor Haz que nunca Falten a tu iglesia Los ministros Que nos guíen Por las sendas De una vida Santa Señor Jesucristo Que has adoctrinado A la iglesia Con la prudencia Y el amor De los santos Haz que guiados Por nuestros pastores Progresemos En la santidad Señor Te pedimos Por todas Las personas Que se han Encomendado A nuestras oraciones Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos De Dios Digamos Confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oremos Oh Dios Tú Que no permites Que el poder del infierno Derrote a tu iglesia Fundada sobre La firmeza De la roca apostólica Concédele Por los ruegos Del Papa San León Magno Permanecer Siempre firme En la verdad Para que goce De una paz Duradera Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor